Música No pensar que tú volverías conmigo Y saber que tú ya tienes abrigo Aquí Se va muriendo mi alma Y va creciendo este vacío en mí Que no lleno por nada Música Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Aquí Se va muriendo mi alma Y va creciendo cada día más El cielo de mi esperanza Es como El que no me deja vivir El que no puedo desistir Pues voy adentro sacado Como una luz que nunca se apagó Como la noche eterna Que nunca amaneció Olvidar Como posible olvidar La última vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo hieres Y tú Y te acuerdas de mí Música ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Música ¡Muchas gracias! Música 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 ¡Muchas gracias! Música 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 Música